Bienvenidos Cinefilos, mis queridos herejes, a una nueva video reacción y esta vez se trata del Rey León y ya sé lo que van a decir, pero me fin, tú estás en contra de los remakes innecesarios lo sé, lo sé, mis queridos cinéfilos, pero ya caí en esta trampa consumista porque apenas me enteré de que salió el primer avance la verdad, me emocioné, el Rey León es la última película que me hizo llorar, imagínense, yo ni siquiera lloré cuando murió la mamá de Bambi así soy, pero cuando cayó Mufasa y no se levantaba, debo decir que rompí en llanto antes de la video reacción vamos a hablar un poquito de la película dando algunos detalles el director es Jon Favre, director de Iron Man 1 y 2, lo pueden recordar porque interpretó a Happy también ha dirigido el libro de la selva, así que hay un buen precedente para esta película de las voces originales de la película solo tenemos a James Earl Jones, popular por haberle dado la voz a Darth Vader al igual que en el libro de la selva, la película usará muchas de las canciones originales pero imagino que serán adaptadas en nuevas versiones solo espero que no cambien la de la intro, que es genial, es muy muy buena creo que es la mejor canción de la película, esa que dice mi cuñada quiente una mamada, mi cuñada quiente una mamada esa canción hasta el día de hoy la sigo cantando, es lo máximo la canción que lamentablemente no estará presente será Be Proper Pider porque se presume que tiene un alto contenido nazi si no miren las escenas, parece Hitler y los alemanes nazis desfilando por otra parte las voces de los leones son interpretadas por actores africanos o afrodescendientes poder negro, poder negro los únicos blanquitos de la película serían Bill Ainsher, Seth Rogen y John Oliver que interpretan a Timon, Pumba y Sasu y una de las sorpresas de la película es que Beyoncé será la voz de Nala ya cómete la maldita naranja ahora si vamos al asunto, al trailer a ver que tal está y de ahí lo comentamos y la música, por qué los animalitos no están bailando todo lo que la luz toque es nuestro reino pero el tiempo de la reina como reina se acabe y se cae como el sol un día el sol se acerirá en mi tiempo la parte de la muerte en Mufadas y se acerirá con ti como el nuevo reino Rafiki oh muy bueno maldita sea tan poquito me pregunto si se pondrá en la escena donde donde Mufasa aparece en las nubes porque es muy sacada de onda o sea en la animación se entiende que Simba imagina a su padre ahí en las nubes y que hable con él me imagino que esa escena la van a cambiar ahora te dejo porque me queda poco crédito papá no me dejes me aloca el hecho de que la canción el ciclo sin fin está original ahí no sé qué ha pasado normalmente le cambian algunas cosas al menos en el libro de la selva cambiaron varias canciones en la bella y la bestia cambiaron muchas canciones para mi disgusto más por un tema de costumbre ya las he cantado miles de veces y ya estoy acostumbrado a las versiones antiguas pero no quiere decir que las nuevas versiones sean malas no puedo creer que con tan poco me haya emocionado tan rápido por cierto me olvidé de mencionarles que Donald Glover es el que interpreta a Simba lo pueden reconocer porque dice de Han Solo no Lando Calrissian ¿qué estoy hablando? y también apareció en Spiderman Homecoming bueno al punto está medio raro ya ver animales reales viendo el nacimiento de uno de sus depredadores naturales está súper raro pero me tiene muy emocionado Simba se ve súper bien los animales toda esta animación se ve increíble se ve muy bonito no es como como el tétrico Winnie Pooh de de la película de Christopher Robin que tenía un mal aspecto se ve muy bien lo de la película Rafiki se ve increíble yo estaba esperando verlo con su con su báculo lo han trasladado muy bien son pocos segundos pero ¿qué les puedo decir? la maldita canción con las escenas me emociono mucho ya saben es la maldita nostalgia que se están aprovechando del buen mefín de mi corazoncito que aún me queda ahí que no he logrado destruirlo ella pero está genial no sé qué opinen ustedes déjenme sus comentarios no puedo decir mucho de la película esperaba ver más esperaba ver al menos Scar un par de voces más solo tenemos la voz de de James Earl Jones pero definitivamente me he emocionado un montón comentenme si esperan esta película yo en particular no estaba muy emocionado al comienzo con la idea pero bueno atacaron directamente a mi nostalgia cuando me dijeron salió el trailer y dije ya salió quiero verlo y ya bueno esperen como me sentí muy emocionado tengo que grabarlo y bueno gracias a todos por acompañarme en este video así súper cortito súper rapidito porque bueno tampoco hay mucho de qué hablar eso es lo que espero que les haya gustado síganme en mis redes sociales para estar al tanto de los videos y activen la maldita campanita porque si han llegado tarde a este video es porque no tienen activada la maldita campanita así que quiero verlos en el próximo video muy temprano comentando mefín llegué temprano así es por último yo soy Mefe y hasta la próxima chau